Y buenas a todos, aquí el Arcángel, un nuevo video más para el canal. Esta vez realizando un Preguntas y Respuestas y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es mejor, Xbox o PS4? Bueno, en mi opinión me gusta más el PS4, pero en realidad yo no soy el indicado para responder a esta pregunta. He visto que la Xbox, no sé en realidad si la Xbox es la que se calienta más o la PS4, pero sé que la Xbox no es Full HD, la PS4 en cambio sí, pero no sé, en realidad esa pregunta la pueden responder ustedes mismos. ¿Cuál es su favorita o buscando a alguien más? Porque en realidad yo no soy el indicado. Y la segunda pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Es bastante obvio, ya me lo preguntaste. Como tercer pregunta, Salvador Rafael Magaña Almedo dice Va pues, ¿qué es lo que te gusta más hacer? Pues me gusta más jugar videojuegos, pasar el tiempo con mis amigos, etc, etc. Edgar Menezes pregunta ¿Tus padres saben que eres gay? Bueno, no sé saber. No sabría decírtelo porque en realidad no lo sé. Lo que sé es que no soy gay, de plan, si no, le calamos con tu hermana. Oswaldo Javier Durán dice ¿Saldré en tu video? Estos mens de oro. Ramírez Julián pregunta ¿Por qué no revelas tu identidad secreta? Pero, ¿cuál identidad secreta? Yo no tengo ninguna. Pero no sé a qué te refieras tú. Rodolfo Valentino Gutiérrez Palomera pregunta ¿Cómo es que eres la hostia castrosa en el Call of Duty? Por Dios, tío, PC en latino te lo dice. Pues en realidad no lo sé. Es una habilidad que he agarrado con los años que he practicado. José Manuel Aguilar Mendoza pregunta ¿Seguirás estudiando tus estudios? Estos son múnculos de ahora. En realidad, pues, sí, seguiré estudiando mis estudios. Ahorita estoy en la preparatoria, como pueden ver. O sea, traigo el uniforme todavía. Y seguiré en la universidad y estudiaría Mecatrónica. Richard S. León pregunta ¿Juegas títulos de lucha? Y si juegas, ¿cuál es tu favorito? XD Y saludos. Adelante, Ángel. Pues sí, no juego mucho juegos de pelea, pero a mí me gusta mucho el KOF. El 2002, el Magic Plus. También juego en el WWE vs. el SmackDown vs. Round, creo que se llama. No sé cuál, el 2016, no sé. Me gusta ese tipo de juegos de lucha. Y pues yo creo que es lo único que juego. También el Street Fighter, pero casi no. Azriel Martínez pregunta ¿Cuál es tu YouTube favorito? Pues el normalito ese que está en... Que le pones ahí YouTube y te aparece ese. Ese YouTube que más me gusta. Aunque la pregunta es ¿Qué YouTuber te gusta más? Pues no sé responderla Porque yo veo muchos YouTubers y que me gustan verlos Porque tienen una buena calidad en sus videos. Brian Eduardo Alvarado Guerrero pregunta En tu opinión ¿Cuál es el mejor juego de disparos? Y ¿Cuál es el mejor arma de ese juego según tú? ¿Cuál es el mejor juego de disparos? Pues hasta ahorita es el Black Ops 3 para mí. Pero sí hay juegos que están muy divertidos y entretenidos. Pero pues a mí mis gustos es el Black Ops 3. ¿Cuál es el mejor arma? Pregunta Pues en realidad no sabría decírtela. Me gustó mucho la CUDA. Pero no sé en realidad cuál sea la mejor arma. Paco Ortiz pregunta ¿Puedo hacer la última pregunta? Al parecer sí compa. Espero les haya gustado. Suscríbanse para más contenido. Denle like a este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.